Hola familia, ¿cómo están? Estamos viviendo días muy difíciles con todo esto del COVID-19 Y hay mucha incertidumbre en muchas personas, ha transformado y ha trastocado la vida seguramente de todos nosotros Esta semana que estaba terminando, estaba yo haciendo la agenda para mi trabajo de la próxima semana Y con el anuncio del presidente, pues los planes, todos se me vinieron abajo Las visitas que tenía que hacer, todas se me dañaron Seguramente, algunas personas esperaban ir de viaje, algunos pensaban en su estudio Indistintamente, algunos tendrían planes para la próxima semana o para dentro de una o dos semanas más Hoy con lo que está pasando, no sabemos Y esto me llama la atención porque nos lleva a un texto que está en Santiago, capítulo 4 Yo quiero que ustedes me acompañen Capítulo 4 de Santiago, versículo 13 al 17 Y dice, ahora escuchen esto Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero Cuando Santiago escribió esto a las 12 tribus, a las personas que estaban viviendo por todo el mundo en ese momento Notó algo en ellos, que ellos estaban viviendo de una manera muy egoísta No estaban siendo realmente cristianos Y sigue el texto diciendo en el versículo 14 Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana ¿Qué es su vida? Es la misma pregunta que nos podemos hacer hoy ¿Qué es nuestra vida? Y esa pregunta que le hizo Santiago a ellos Cabe perfectamente en estos tiempos ¿Qué es nuestra vida? Nosotros a veces hacemos planes Hacer planes no es malo, es bueno ¿Sabe cuándo los planes no empiezan a ser buenos? Cuando no contamos con el favor ni con el permiso de Dios A veces nosotros hacemos los planes como si fuera toda voluntad nuestra Como si todo dependiera de nosotros ¿Pero qué es nuestra vida? Aquí Santiago le dice a ellos ¿Qué es su vida? Y nos hace la pregunta a nosotros ¿Qué es nuestra vida? Sigue diciendo Santiago en el mismo versículo 14 Ustedes son como la niebla Que aparece por un momento y luego se desvanece ¿Alguien puede agarrar la niebla? No Tenemos niebla aquí Pero en un segundo, en un minuto Ya no está Y en el versículo 15 dice Más bien deberían decir Si el Señor quiere viviremos O haremos esto o aquello Si el Señor quiere Entonces que el propósito nuestro Sea cuando hagamos planes Siempre involucremos a Dios Si el Señor quiere Haremos esto o aquello Familia Son tiempos difíciles Vemos en televisión Que la gente sale corriendo a hacer compras Está bien Pero ¿Saben acaso qué sucederá mañana? No lo sabemos Solamente el Señor lo sabe Vivamos en la voluntad del Señor Vivamos siempre con el Señor Que este sea un mensaje claro para nosotros No un mensaje de jactancia En nuestra vida Porque sigue diciendo el versículo 16 Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías Toda esa jactancia es mala Así que comete pecado Todo el que sabe hacer el bien Y no lo hace Todo dentro de la voluntad de Dios Familia No se les olvide Los planes son del Señor Y nuestros planes Pongámoslos todos Bajo la voluntad de Él Familia Nos volveremos a ver Pero aprovechemos este tiempo Para encontrarnos con el Señor Como familia Orar Leer la palabra Y encontrarnos siempre con el Señor Porque el único que es dueño de la vida Es el Señor El único dueño del futuro Es el Señor Como familia Les mandamos un abrazo Dios los bendiga Conéctate con la Confra Ciudad Salitre Y síguenos en nuestras redes sociales